Pedro, yo tengo una primera pregunta, que es así recontra personal. ¿Tú sinceramente alguna vez en tu vida pensaste que ibas a estar acá? Pedro, José, Castillo, Terrones, presidente de la República. ¿Alguna vez soñaste con esto? Como cualquier ciudadano tiene un sueño, ¿no? Pero llegar a la presencia de la República, sabes que... Yo no fui preparado para ser presidente de la República. A mí nadie me entrenó. Ni siquiera en pleno, ya habiendo sido electo, ni siquiera como han tenido los demás gobernantes, al menos horas o días de inducción. Es parte de la lucha, yo sigo aprendiendo, y yo agradezco al pueblo peruano de que en función a esta vía democrática, inclusive para los que todavía no comprenden, soy el presidente del Perú. Y gracias a mis padres, a la formación que me dieron mis padres, a mis hermanos, a la familia, a quien estimo mucho y las quiero muchísimo, Nicolás, no las voy a defraudar. Yo estoy aquí por el Perú y voy a salir por la puerta grande, así como me ha puesto el país.